PANDORERO 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 Que bueno, que rico, que lindo París latino Que bueno, que rico, que lindo París latino Joséphine Blanche, robe rouge et noir Danse avec le reflet du miroir I'm a direct from Mexico Don Diego de la Vegas comme Zorro Ça se bouscule dans les couloirs Les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!